muy buenas familia bienvenidos a este primer vídeo del canal de hispanian es un placer teneros aquí conmigo en esta inauguración de un proyecto que hacía muchísimo tiempo que estaba intentando poner en marcha y bueno como ya estamos en el 2021 digo es el momento de ponerme con ello aquellos que me conocéis de hace mucho tiempo sabéis que soy un friki viciado de los videojuegos tengo muchísimos muchísimos en las conexiones digitales de steam y de las demás plataformas y la gente me suele preguntar oye cómo consigues tantos juegos sin dejarte la vida en ello pues mira os voy a enseñar estrategias y truquitos para poder encontrar las mejores claves como haceros con descuentos impresionantes para que pues podáis aprovechar también estas ofertas estas claves y ampliar vuestra colección de videojuegos sin más demora vamos a empezar poniendo esto aquí abajo estamos en plenas rebajas de invierno de steam esto significa que hasta el 5 de enero podéis disfrutar de juegazos impresionantes a rebajas de vértigo tenemos algunos títulos súper buenos y les recomiendo que echéis un vistazo a vuestra tienda del steam porque hay títulos que realmente vale la pena por los precios en los que están tenéis chollos muy interesantes sin ir más lejos escribiendo aquí este sims 4 x 4 79 es un juego que también tenéis disponible esta semana en oferta precisamente en la tienda de origin con todas las demás expansiones son muchísimas como ya sabréis hasta un 88 por ciento de descuento hasta el 3 de enero seguimos pues avanzando y en la tienda de epic games tenemos esta semana como no ese juego gratuito el jurassic world evolution todo un juegazo impresionante que os recomiendo si queréis haceros con él es un juego muy interesante habitualmente cuesta 45 eurazos y lo tenéis 100% gratis hasta el día 7 de enero y para siempre yo de hecho ya le he dado a comprar adquirir este no se me iba a escapar y para aquellos que tengáis amazon prime tenéis la oportunidad de haceros con un montón de videojuegos esta semana gratuitos estos 10 títulos sin ir más lejos que veis en pantalla menos este que acaba hoy vale si os gusta yuca leile que yo no lo he probado lo tenéis gratis hasta hoy o sea que ya podéis estar entrando a vuestro amazon prime vais a google y ponéis prime gaming y ya entráis directamente a vuestra sección de botín y videojuegos y bajáis abajo del todo y tendréis todos estos videojuegos disponibles además de los 10 que os he nombrado también tenéis tanto por la página web como por está el battlefield gratuito en serio hasta el 2 de enero mira esta es una novedad también muy interesante tenéis battlefield 3 totalmente gratuito juego completo para origin a través de vuestra suscripción de amazon prime para que veáis este le dais simplemente a solicitar ahora seguís las instrucciones y luego vais a vuestra tienda de origin le dais a canjear código de producto lo voy a poner aquí también le dais a siguiente y ya tenéis este juego confirmado para vuestra aplicación de origin por eso es bueno siempre entrar por la página web porque podéis ver estas cosas que de otra forma a veces se nos pasan y a los amantes de los juegos retros pues tenemos una colección súper importante también hasta el día 31 de marzo disponibles con esos juegazos míticos y ya saltaríamos a los packs como por ejemplo el de humbel bumble una página que os recomiendo 100% hasta el día 7 tenéis una serie de juegos inspirados en temática del espacio y para acabar aquí en el instant gaming tenemos cada día ofertas nuevas ofertas flash en mi perfil de instagram de hispania en bcn podréis ver cada día las ofertas que iré subiendo porque estas son ofertas flash que solo duran 24 horas y este día de hoy concretamente el día 1 de enero tenemos el mítico cyberpunk un jugazo que acaba de salir hace muy poquito tiene todavía muchos fallos también es verdad imagino que lo irán arreglando a base de actualizaciones y parches y ahora si lo queréis para gog.com está disponible por 38 con 49 que no está nada mal bueno y esto sería todo muchísimas gracias por estar aquí en este primer vídeo espero que os guste el estilo de lo que quiero ofreceros y nos vamos a ir viendo en mi canal de youtube y en mis redes sociales que también estaré por ahí dando caña abrazotes y besos para todos feliz año chao